Luna, lunera de mi corazón Dile que me muero, que tenga compasión Dile que se apriete de mi corazón Ay, lunita redondita, que la espuma de tu luz Van en mi noche Ay, lunita redondita, dile que me has visto tú Llorar de amor, luna, lunera, mi cascabelé Me dile a mi chiquita, por Dios, que me quiera Dile que me muero, que tenga compasión Dile que se apriete de mi corazón Luna, lunera, cascabelé Te diga mi chiquita, por Dios, que me quiera Ay, lunita redondita, que la espuma de tu luz Van en mi noche Ay, lunita redondita, dile que me has visto tú Llorar de amor Luna, lunera, cascabelé Le dile a mi chiquita, por Dios, que me quiera Dile que me muero, que tenga compasión Dile que se apriete de mi corazón Luna, lunera, cascabelé Luna, lunera, de mi corazón Luna, lunera, cascabelé Gracias.